Creo que sería muy chingón que esta mañanera no solo se replique en Argentina, sino en toda América y en todo el mundo. Una mañanera en la que se dan cuentas claras y en la que hay un diálogo entre un presidente, un mandatario o una mandataria, una presidenta, una primer ministra y los medios de comunicación. Un diálogo, no solamente el monólogo en una dirección, en un canal, no. Un diálogo con retroalimentación. Hoy, en esa conferencia de prensa mañanera, hoy que el presidente López Obrador recibe en Palacio Nacional al presidente de Argentina, Alberto Fernández, nos dimos cuenta de eso, de la importancia de la información, de la importancia de cuestionar a la autoridad y que la autoridad pueda responder. Que pueda también haber un derecho de réplica a las situaciones. Hoy, en esa conferencia de prensa matutina, tanto el presidente López Obrador como el presidente Alberto Fernández hicieron respuestas muy fuertes ante sus cuestionamientos, ante sus críticos, ante las críticas que enfrentan precisamente en tanto México como en Argentina. Y lo que, pues, llama mucho la atención y que usted está destacando muchísimo en estos momentos en nuestros chats, en las redes sociales, es esa fraternidad que existe entre ambos pueblos y entre ambos mandatarios. Pues, miren, tanto el presidente López Obrador agradece al presidente de Argentina por su apoyo en las vacunas, dice que es su amigo, habla de, pues, todas estas gestiones, como el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dice en la conferencia de prensa mañanera que es muy reconfortante estar en México, en ese México de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, dice que es otro México. Imagínense que definitivamente México tiene un presidente como lo merecen los mexicanos. Eso es lo que dice Alberto Fernández en esa conferencia de prensa mañanera. O sea, ya casi al final, dice algo que a lo mejor le va a doler muchísimo a los conservadores mexicanos, que a lo mejor, pues, va a darles mucho dolor. Y es que el presidente de Argentina dice que México tiene el primer presidente honesto y decente en muchos años. Yo no sé que esté tuiteando en estos momentos Felipe Calderón, Vicente Fox. Sé que no va a estar tuiteando a Enrique Peña Nieto, porque sea menos que se muera alguien o que alguien se contagie de coronavirus, extiende un tuit. Pero de ahí en fuera no hace nada, no hace algo al respecto. Lo que sí es que estoy seguro que Vicente Fox, Felipe Calderón, deben estar muy enojados en estos momentos, así como los conservadores, luego de que el presidente de Argentina, el actual presidente de Argentina, dijera que México tiene el primer presidente honesto y decente en muchísimos años. Y le digo esto de la mañanera, señoras y señores, porque se plantean situaciones extremadamente fuertes en la conferencia de prensa mañanera. Por ejemplo, un reportero del diario Argentino La Nación le pregunta a Alberto Fernández, pues, ¿qué otras medidas va a tomar para evitar los privilegios en la aplicación de la vacuna en Argentina? Y Fernández le dice, a ver, miren, los medios de comunicación, como en México, es que eso es lo que más me llama la atención, me da mucha risa. Los medios de comunicación tradicionales en Argentina satanizaron la vacuna rusa, aseguraron que era veneno. Yo no me la sabía, yo no sabía eso. Y ahora que ya sabemos que Sputnik V es, vamos, es aceptada por la comunidad de naciones, por la revista Lancet, por ejemplo, ahora que así es, dice Fernández en la conferencia de prensa matutina de México, dice, bueno, pues, ahora que todo está así, los que denunciaron a ese veneno piden que les dé veneno y que les consiga más. El presidente López Obrador, durante la conferencia de prensa mañanera, aprovechó para exigir que Naciones Unidas intervenga más para garantizar que todos los países obtengan las vacunas. Imagínese usted lo fuerte en todo esto. Y como había periodistas, tanto de México como de Argentina y de España, el presidente López Obrador se soltó. Se soltó a decir y a hablar de cómo es que precisamente esos medios de comunicación tradicionales en México, pues, le dan vuelo a Leilacha con críticas y golpeteos a su gobierno, pero que se quedaron callados como momias con situaciones terribles de México. Dice, mira, a ver, yo creía que esto de los chayoteros solo pasaba en México, pero ya me di cuenta que también eso ocurre en Argentina. Y habla, por ejemplo, del cuñado de Carlos Enes de Gortari, construyendo un hospital en Zapaluca, Estado de México, cuando mucho ese hospital costaba 500 millones, pero que terminó costando 7 mil millones, que de eso se quedan callados los medios de comunicación tradicionales en México. Y le digo, en este intercambio de preguntas, hay preguntas muy fuertes. Las preguntas que hace, por ejemplo, el reportero español Marco González son muy fuertes. Y eso exhibe, evidencia la necesidad de que existan este tipo de ejercicios informativos. Les duele mucho, les molesta mucho en la ultraderecha mexicana, en los medios de comunicación tradicionales, le llaman la misa de las 7. Pero hay un diálogo, hay cuestionamientos verdaderamente gruesos y duros en contra de los mandatarios, críticos, y se responden. No es un, no es un, se lo insisto, no es un monólogo, es un diálogo. Pero lo quieren satanizar como satanizaron en su momento la vacuna rusa. Yo imagino que en Argentina debe haber muchas Lili Tellez, o a lo mejor Lili Tellez no es de Sonora, after all. Le voy a preguntar a Vicente Serrano si Sonora tiene algún tipo de conexión con Argentina. Debe ser la carne. En Sonora se come mucha carne como en Argentina, ¿no? Entonces a lo mejor esa es la conexión que, no, no sé, ¿no? Estoy siendo sarcástico, es una bromita. Porque le recriminan a Alberto Fernández que no traiga cubrebocas cuando siempre tiene cubrebocas. Y él dice, bueno, pues en los lugares abiertos se puede prescindir del mismo como es esta la conferencia de prensa mañanera. Así que yo insisto, quiero dejar este, pues mi comentario sobre la conferencia de prensa mañanera en que estaría muy chingón que esa mañanera no solo se replique en Argentina, en varios países de Latinoamérica, sino en todo el mundo para que podamos cuestionar a nuestros líderes y que nos puedan responder, que sea un diálogo para que la participación ciudadana sea cada vez más y más. Y mire, le voy a pedir a don David para que la participación ciudadana sea cada vez más.